Habíamos anticipado, vamos a hablar de cannabis medicinal, cannabis medicinal Tandil, que viene trabajando desde hace mucho tiempo y estamos aquí con Ana Fasecas y la doctora María Polifroni. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Gracias. Siempre. Por favor. Agradecidos por este espacio que nos dan ya hace... Y va a ser cuatro años. Cuatro años que están trabajando. Sí, tres años y medio. Y hoy, bueno, queríamos invitarla a la doctora Polifroni, que bueno, ahí gracias a Ana hicieron la gestión para que estuviera acá, que es una de las profesionales, creo que es la que más se ha especializado en el tema cannabis, María, ¿verdad? Sí, no sé si más. Hice el posgrado en la Facultad de Medicina de La Plata con el doctor Morante y acá lo hizo también el doctor Sorracín, los dos. Ah, mira. Sí, sí. Digo, esto que es para... La medicina está en constante avance todo el tiempo. De hecho, ustedes tienen que estar perfeccionándose. ¿Había resistencia al principio con el tema del cannabis? ¿Sigue habiendo todavía resistencia por parte de los médicos? ¿O es por desconocimiento? No, hay desconocimiento. Algunos, igual hay resistencia. El tema es que no tenés mucho... Nosotros nos basamos en evidencias y no hay. No se puede escribir, pero ¿por qué es prohibido? Entonces vos no podés hacer trabajos de investigación, es muy complicado, los trabajos de investigación se hacen con placebos, entonces vos también la mitad de la gente que metes en el trabajo le das la medicación y la otra mitad no le das. Entonces también es como muy injusto, si vos tenés que hacer un estudio con placebo para chicos que tienen epilepsia refractaria, estás dejando a la mitad de chicos sin tratamiento. ¿Qué es hacer con placebo? El placebo es como si le dieras azúcar. O sea, tenés la mitad de gente con el tratamiento y la mitad de gente que no tiene nada. Que no tiene nada. Que le dan una... O sea, nadie sabe quién está con tratamiento y quién no de los pacientes, pero vos sí sabés quiénes están con tratamiento y quién no. Entonces vos a la gente a la que no le das el tratamiento la estás perjudicando porque estás haciendo un estudio... Porque estás convencida de que funciona y... Claro, y no le estás dando nada. Ahora es legal para los chicos que tienen epilepsia refractaria. Vos vas a perjudicar a un montón de chicos a los que no les vas a dar cannabis y van a estar con almidón. Y en tu experiencia personal, sin estar todavía aún legalizada, ¿cómo lo ves? ¿Para todos los casos? ¿Para algunos casos? ¿Para cuáles vos...? No, depende del paciente. ¿A la experiencia que realmente funciona? Soy general, trato personas que tienen dolor e insomnio. ¿Cuál es tu especialidad? Yo soy médica generalista, medicina general familiar. Especializada en eso. Después hice el posgrado en género, que es otra cosa. Y es el posgrado en endocanaminología. En realidad es una medicina que funciona. Pero bueno, sí, funciona, pero depende del paciente también. Es como todo. Hay pacientes a los que no, pero en general son pocos. Yo de todos los pacientes que he visto, uno solo me dijo que no había visto ningún cambio. Y vos decías que el tema del dolor es como una de las características donde principalmente funciona esto. Y es la gente que más veo yo. La gente que más consulta es la que tiene un dolor crónico en general. Correcto. Y que están cansados de tomar mucha medicación. Sí, sí. Claro, y llegan con esa... De alguna manera no me hace nada lo que estoy tomando. No, les hace, pero están cansados. Están con tramadol, con morfina y son medicaciones muy duras. Entonces... Puede provocar algo en el organismo. Sí, pero independientemente de eso, más el dolor. O sea, el dolor no se del todo. Lo que no quiere decir que vos dejás la medicación. Siempre el cannabis actúa como coayudante de un montón de medicaciones. Muchas veces las bajás un poco y ya con eso se siente mejor. ¿Y en qué casos así más puntuales vos decís, bueno, la verdad funciona perfecto? No, no, en realidad en los casos funciona. En la gente que tiene dolor funciona perfecto. Depende del paciente. Por ahí si el paciente tiene alguna patología hepática o tiene alguna patología cardíaca o le da efectos adversos. Como cualquier otra medicación. Como la medicina neopática. No, y la medicina convencional también. O sea, una medicina convencional... ¿Cómo se da el cambio? ¿Cómo se administra? ¿Cómo se administra? Tiene varias formas de administración. Puede ser en aceites, en tinturas, en geles, en cremas, vaporizado. Hay varios mecanismos de acción. Comestible, también usándolo en alimentos también se puede usar. Ahí está la gran industria, disculpame que te corté, que no es solamente el cannabis, no es solamente el medicinal. Que es sustentable y alimenticio. O sea, en muchos países del mundo se está usando como incorporado en la comida, más allá de la sustentabilidad que tantas veces hemos hablado. Hemos hablado un montón de ellos, que la verdad es que me sorprendió a mí sobre esa cuestión, ¿no? Sobre tantas cosas que se pueden utilizar. Lo que pasa es que en la comida el efecto aparece como en las 3, 4 horas. Entonces muchas mamás lo utilizan, por ejemplo, hacen escones o hacen galletitas. Y en los chiquitos que tienen patologías neurológicas, como que lo dan al mediodía y saben que a la tarde les va a hacer efecto y no van a tener ninguna crisis epiléptica, por ejemplo. ¿Ninguna? No van a tener crisis epiléptica, por ejemplo. Entonces se usa como para tener una base todo el día de cannabis. Uno lo dice así, pero realmente... Cambia la vida. A ellos les cambia la vida. Que les dijo que tenga crisis epiléptica. Aparte de una epilepsia refractaria, calcular que son muchísimas crisis epilépticas, ¿no? Que tienen una por día. Son 20, 30, cientos de crisis epilépticas por día. Por día. Y a eso, lo decíamos recién, ¿no? A esa gente le ha cambiado la vida esto. Claro, el tema también, digamos, la franja etaria que le toca a Marita, porque siempre se hace como un hincapié muy potente sobre los niños, que es lógico, porque todos nos conmovemos frente a un niño y a su patología y lo que significa para sus padres. Entonces, pero hay una franja etaria que es la de los adultos mayores que realmente también tiene que ser contemplado porque no puede ser que la vida sea dolor nomás. Entonces, no es... A ver, para los... este tipo de epilepsia refractaria, ¿ya está legalizado? Está legalizado. Bien. Está legalizado en un aceite que tenés que traer del exterior, que tenés que pedir permiso a la ANMAT, que tiene que estar firmado por un neurólogo. No todos los neurólogos te firman la planilla. Que para mandarlo, el año pasado tenías que ir a 6 a buscarlo. O sea, es demasiado engorroso. Es muy engorroso. Y tampoco funciona para todas las... Y tampoco funciona porque es un tipo de aceite que es industrial. Lo que tiene la planta, que es... Si uno se puede ganar la planta, es como muy... Es muy linda. Bueno, el producto que vos hacés con tu planta, tiene un efecto que se llama efecto séquito, donde no solamente los cannabinoides son los que actúan, sino los terpenos, si vos la plantaste al lado de una lavanda, si vos la plantaste al lado de un limonero, o sea... Entonces, y se llama efecto séquito, que es cuando vos hacés un aceite con toda la planta. Entonces no se ha logrado industrializar un aceite que tenga ese efecto séquito que tiene cuando vos lo hacés con tu planta. Y que le potencia las propiedades. Potencia las propiedades. Claro, porque actúa en forma integral. No es que le va a actuar sobre la epilepsia refractaria, sobre la artrosis. O sea, aparte de lo que también hablan las chicas de Mamá Cultiva, de todos los que cultivamos, es el tema de la conexión amorosa con la planta, que nunca va a estar en un frasco. Está bien que esté al alcance de la gente en una farmacia, en un hospital público, en una universidad, porque tenemos, como lo decimos en las reuniones siempre, nuestros hospitales públicos y nuestras universidades tienen las herramientas y tienen el personal para tener un aceite gratuito para la gente. Ana, recordemos, porque por ahí mucha gente no sabe, que vos, un poco con tu enfermedad, contanos muy brevemente... Sí, brevemente, yo tengo un diagnóstico, porque aún lo tengo, considero que no estoy enferma, pero estoy diagnosticada, con fibromialgia, ese diagnóstico llegó 20 años después de transitar diversos... 20 años. 20 años. Dolor, cansancio, yo en ese momento trabajaba, tenía a mis padres que había que cuidarlos, tenía hijos que todavía vivían conmigo. O sea, las personas que atraviesan por un diagnóstico de fibromialgia entenderán de qué les hablo, porque hay momentos en que uno ya no resiste más, porque luego, tantos años de dolor, te lleva a un estado de angustia que luego te lleva a una depresión. Yo, por suerte, quedé ahí en la angustia, llegué... ¿Y con el aceite de cannabis mejoró? Yo con la tintura de cannabis, en realidad me funcionó mejor la tintura, y hace muchos meses ya casi... ¿Qué es la tintura? La tintura es una forma diferente de extracción a las propiedades medicinales de la planta. Hay diferentes, como decía Marita, pueden ser tinturas, pueden ser aceites, pueden ser vaporizar, vos con un vaporizador le ponés un poco de lavanda, o sea, son muchos los usos que tiene de forma de extracción de la planta. En mi caso me funcionó muy bien la tintura y yo ya hace muchos meses, te diría, perdí la cuenta, pero creo que hace un año que no estoy tomando más. Siempre voy a estar diagnosticada, me tengo que cuidar en un montón de cosas, en el ser... Pero mejoró tu situación. Mejoró totalmente, o sea, cambió mi vida, yo no podía ni colgar la ropa, tenían que venir mis hijos porque no podía hacer esto, no podía levantar los brazos. Porque el cannabis actúa... nosotros tenemos un sistema endocannabinoide, nosotros generamos anandamida, que es un endocannabinoide, y tenemos receptores para la anandamida. Cuando la anandamida es un regulador de reguladores, es como la adrenalina, como el sistema simpático y parasimpático, tenemos el sistema endocannabinoide. Cuando ese endocannabinoide es tan baja, se le pueden agregar fitocannabinoides, que son los que derivan de la planta de marihuana. Entonces esos fitocannabinoides van a ir a actuar a receptores que nosotros tenemos, no es que actúan libremente en donde les parece, sino que hay receptores que están distribuidos y cada vez se va descubriendo más lugares donde están distribuidos, sobre todo en el sistema nervioso central y en el aparato digestivo es donde más hay. Pero bueno, hay un montón de receptores. Entonces ese fitocannabinoide actúa en los receptores y a veces lo que pasa es que el sistema, una vez que vos lo empezás a agregar de afuera, el sistema como que se despierta, se acomoda y no necesitas más fitocannabinoides, sino que con los endocannabinoides que vos... Bueno, acá está Ana. Por ejemplo, Ana. Como ejemplo. Sí, tenemos muchas cosas. Bueno, seguimos chicas en el próximo bloque porque realmente el tema es muy interesante. Y le vamos a preguntar también que, digamos, cómo se va armando la agenda para este 2020 de la Asociación de Cannabis Tandil. Seguimos hablando aquí con gente de Cannabis Medicinal Tandil, está Ana Fasecas y la doctora María Polifroni. Estamos hablando de varias cuestiones relacionadas con el cannabis, pero ya han armado o están armando la agenda para el 2020, Ana. Contanos un poco cómo viene este año en cuanto a actividades. Y viene... Yo quería que fuera un año más plano, más tranquilo, pero no. Aparte, este es un año bisagra, Marita. Yo creo que al cannabis por el tema de que ya apuntamos a que se empiece a trabajar con el tema de la despenalización, de la regulación. Va a llevar tiempo, pero por lo menos ciertos protagonistas del movimiento canábico tuvieron una reunión con la Ministra de Seguridad, Sabina Frédéric. Nunca me acuerdo el nombre. Y bueno, y acá en Tandil nosotros ya empezamos con nuestras reuniones mensuales y tenemos un hermoso proyecto que después cuando esté todo armado vamos a venir con la diputada Melisa Greco, con la que vamos a trabajar y ahora vamos a ir sumando cuando se termine el receso, porque la universidad empezó también hoy, todo eso. Nos tenemos que juntar con extensión universitaria porque hay un hermoso proyecto justamente con el apoyo de Melisa y de la Cámara de Diputados de la Provincia, de trabajar armando capacitaciones aquí en Tandil, pero Tandil como sede de capacitaciones provinciales para profesionales de la salud. Porque realmente, como siempre lo charlamos con Marita y lo dijo ella al principio, necesitamos que los médicos se capaciten. Porque son quienes deben... Los que están acompañándonos los pacientes con buena voluntad diciendo lo que refiere el paciente, pero que no hay una formación porque en realidad endocannabinología no estaba en las currículas de las facultades de medicina. Han estado como adoptativa en Bahía Blanca, en La Plata, en... O la barría, no la barría, pero empezaron el año pasado. Empezaron el año pasado. Y a vos María, como profesional de la salud, como médica, estando en contacto, ¿costó esto de empezar a indagar? Porque viste que todo lo que es nuevo a veces da temor hasta el propio profesional de decirlo. A mí... ¿O estabas abierta a...? Nada, me invitaron a una charla que hicieron ellos acá, que vino el doctor Magdalena y el doctor Morante. Y a mí me pasó que yo no veo mucho. Entonces yo veía a Morante, que estaba en el escenario, y por la edad y por lo que veía, que no le veía a la calle, digo, tiene que haber cursado conmigo. Y bueno, después se acercó él porque me vio y sí, es un chico que cursó conmigo en la facultad, estudiamos juntos. Entonces, él me fue llevando, o sea, fue como que me llevó de la mano. Y él hizo... y estuve en el primer posgrado. Me llamó enseguida, me dijo, ya te anoté, tenés que estar en el posgrado. Así que bueno, gracias a Dios no me ha costado. Pero eres un impulsor dentro del ámbito de la medicina. Sí. Junto con mamá cultiva, bueno, y después... Y bueno, entonces no me costó. Y la realidad es que es fascinante el mundo. O sea, pero sí, también nosotros, la única cátedra que lo veíamos es en toxicología, en drogas ilegales. O sea, vos marihuana lo ves ahí. A nivel mundial ya hay estudios, está aprobado. Y hay estudios, se está aprobando, pero bueno, hay mucha resistencia porque donde se aprueba la ley, desaparece todo lo que es ilegal. Claro. Entonces hay resistencia. Hay muchos intereses. Hay demasiados intereses. Yo creo que acá se va a reformular la ley porque ya te digo, la ley que está en Argentina, en el único caso en que es legal tomarla e indicarla es en epilepsia refractaria. Y no cualquiera, sino que tenés que indicar el aceite de Charlotte. Pero bueno, la quieren reformular donde el autocultivo esté presente, donde haya otras patologías. Se ha informado el ANMAD. Nosotros informamos al ANMAD que en otras patologías lo usan y que está bien. O sea, todo eso se está haciendo. Pero... Tengo un póster que lo estuve leyendo esta semana, del trabajo que está haciendo la Facultad de la Plata, que es la única que está haciendo un trabajo de investigación. Hicieron una planta con una genética que ellos saben que tiene, hacen el aceite y ya tienen pacientes que lo están utilizando y ya están presentando pósters y están presentando cosas. Bueno, con plantas de acá. No es el Charlotte como están haciendo en el Garrahan. En el Garrahan utilizan el Charlotte. Charlotte es un aceite. Un poco de aceite que es para epilepsia refractaria. Que viene de afuera. Que viene de afuera. Que es la crítica que tienen. O sea, a mí me parece bárbaro que investiguen. Uno nunca puede estar en desacuerdo con que se investigue, pero la crítica es que si se aprueba el trabajo, se va a aprobar con un aceite que es en dólares, que viene de Estados Unidos, de Canadá y que va a ser medio... que es muy engorroso. Muy costoso. Y aparte teniendo todo acá para hacer un aceite de excelente calidad. Porque tenemos los profesionales, tenemos las universidades, los hospitales, realmente los laboratorios, o sea que... Y las madres. Y los que sufren, más allá de todo el mundo que realmente ha entrado en contacto con la planta. Esto depende de una decisión política. Se ve una orientación más positiva a poder... Yo estuve en unas jornadas internacionales en Tucumán el año pasado y lo que decían es que en las universidades, Rosario, La Barrilla y La Plata, te analizan los aceites. Vos mandas el aceite y te lo analizan. Y los que han sido... Vos tenés que decir, se supone que tiene tanto CBD y tanto THC, o gente que los compran las dietéticas, van a analizar a ver si es verdad lo que dice. Y los únicos que han dado, como dice, que tienen lo que dice, son los que hacen las madres. Increíble. Y que no sé si es tan increíble, es tu hijo, ¿viste? Sí, claro. Y le cambia la vida no solo a tu hijo, sino a todas las familias. Y arriesgándose también porque ha habido... Y arriesgándose a todo porque... Ha habido pocos casos, pero ha habido... Sí, de madres que van presas y de... Sí, de madres que van presas, digo, ha habido también. Sí, sí, no, no, y aparte hay allanamientos, porque hay allanamientos a cultivadores solidarios o a gente como, por ejemplo, Damián Raña, que él cultivaba para él, no tenía un hijo que estaba consumiendo cannabis. Era para él porque había tenido un accidente y había quedado con múltiples consecuencias. Y mirá cómo fue el allanamiento. Él... van ladrones a la casa del vecino, la policía le pide permiso para entrar y él los deja entrar naturalmente porque él consideraba que no estaba haciendo nada malo. Claro, le vieron las plantas de marihuana y lo detienen inmediatamente. Salió en libertad, pero estuvo preso. Un chico que estaba cultivando para su patología que no podía ni moverse. Vamos a... hay varios mensajes que por supuesto hacen preguntas, quieren comunicarse con ustedes. Siempre le sugerimos lo mismo, el tema de la página, ¿verdad? de Facebook. Sí, la página de Facebook es Cannabis Medicinal Tandil, con doble N y B larga. Hay que entrar por Google porque como es página por usuario no entra. Nuestro teléfono es 2494-60-14-61. Está abierto de lunes a viernes de 18 a 21. Y para poder sacarse todas las dudas tenemos las reuniones informativas, el primer sábado de cada mes durante todo el año. Siempre son en la universidad, salvo febrero y julio, que la universidad está de receso, que lo hacemos en el Teatro de la Confraternidad. El sábado pasado tuvimos una hermosa reunión que estuvo Marita también y María Fernanda Menéndez, una de nuestras abogadas, presentes ahí en el Teatro de la Confraternidad. La de marzo ya va a ser en la universidad. Entonces, primer sábado de marzo, ¿a qué hora? A las 10 de la mañana en el Centro Cultural Universitario, Irigoyen 662. Si no es en el Salón de los Espejos, es en la sala de... Pero en nuestra página lo ponemos y también lo dejamos en un cartelito. Cannabis Medicinal Tandil, entonces, es la página de Facebook. Tienen que entrar por Google, Google en Cannabis Medicinal Tandil. Y voy a reiterar el teléfono, voy a reiterar el teléfono que acaba de dar Ana. Si lo quieren anotar, ahí va, 24-94-60-14-61. Repito, 24-94-60-14-61. Chicas, les agradecemos mucho. A ustedes. No, por favor. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Estuvimos charlando con Ana Fasecas y la doctora María Polifroni.